Música Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo ni me eches mentiras Porque vas a quedar en la calle Tirada, perdida, vendiendo tu vida Música Yo te dije, piensa lo que dices No ves que esta vida es como un coloquio Música Cuando sube se siente bonito Pero cuando bajas eso duele mucho Música Música Hoy te encuentras vendida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Música Música Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Música No es que tenga yo odio contigo Ni quiera desearte Música Música Pero si viviré agradecido Si en este momento Te llega la muerte Música Música Hoy te encuentras vendida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Música Música Música